social family saludos familia bienvenidos a todos al análisis con su información al entretenimiento todo aquí en análisis como debe ser como corresponde recordando que estamos aquí gracias credit más credit más expert los expertos en arreglar el crédito porque en eeuu no se compra con dinero es con crédito credit más los expertos en arreglar el crédito en eeuu llama al 646-828-6000 646-828-6000 crédimas en una empresa de rafael matos recuerda cualquier envío que a eeuu tiene que ser por origen cargo exprés origen cargo exprés origen cargo exprés un especial si dice lo anunció manolo manolozuna lo dio yo quiero el especial que dice manolozuna origen cargo exprés ahí en pantalla y recuerda en el bron lo bodeguero mi bodeguero de nueva york pícalo 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 la empanada tiene que ser de pícalo 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 tiene que ser de pícalo la empanada en el bron como debe ser bueno aquí están ellos manolai music dímelo manolai estamos bien gracias papá dios saludar a todo el mundo suscríbase a mi canal de youtube manolai music gracias papá dios estamos muy bien gracias a dios muchas sorpresas saludo a ramón abreu que ya se fue para eeuu miguel a todo el que siempre está en sintonía con nosotros a mayra desde canadá así que vamos allá dímelo todo chulo güey activo activo agradecerle siempre a la gente por el apoyo ten pendiente en mi instagram arroba chulo güey tv que estaremos hoy publicando unas cuantas fotografías y un vídeo de lo que es la remodelación del estudio chulo güey tv chulo güey tv que ya está ready viene mucho contenido como debe ser bueno no te pierdas esta noche en politiqueando rd los únicos abriendo el juego abriendo el posca está en abriendo la política en politiqueando rd bien araújo y ricardo están hoy en politiqueando rd hablando de deporte de chimes deportivo de chimes de todo politiqueando rd hoy con dos cronistas de deporte y cubrir de más descubrir cosas de quién son enemigos todos los de abriendo el juego en politiqueando rd dime tan duros esa vaina de deporte esas mujeres esas periodistas se viven comiendo esos peloteros ojalá y hablen de eso de esto de esto mire vamos al mambo fuego 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 vamos con la primicia de nosotros porque no podemos porque dale la primicia que tú tienes cuál es atención luis ni corporán te van a desmantelar te lo estoy diciendo hoy empezó la guerra prepárate porque la nueva adquisición pronto en alofoque music el edificio rojo es mey felix están atrás de mey están atrás de mey de fogón buscándole la vuelta en fogón porque el hombre en un vídeo que lo vamos a ver a continuación vamos a ver el vídeo bien en el vídeo envíenle este en vivo a mey felix ella fogón yo no conozco a fogón de manera personal creo que ya como ya arreglo con mi comadre yailín que quiero mucho y adoro yo creo que también es momento de redención y yo de pedirle una disculpa a fogón por las veces que yo me he pasado con ella deseo beberme un café con fogón y ver en qué podemos colaborar nos como amigos nada laboral a lo que dice que quiere pedirle excusas que él necesita beberse unos cafés él ha llamado varias veces en el día de hoy entonces louis ni louis ni está cometiendo errores con los contratos te van a desmantelar ahorita vemos a moisés renunciando van ahí mira sacando el problema el problema es que louis ni se aseguró contra incendios y renovó el contrato de fogón también renovó el contrato de richard o sea no hay forma para él poder firmarla hay dos maneras una vez que tú sabes que si ella rompe la cláusula del contrato él va a tener que dar una moña si ella rompe si ella rompe el contrato con louis ni para irse con a los foques o esperar que el contrato que creo que esté un año se cumpla para poder déjame explicarte algo caro brito firmó un contrato de un año con un mañanero no 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 en república dominicana no excusa me no hay en república dominicana no te pueden poner en un contrato exclusividad si no están pagando es que hay contratos de trabajo que la empresa asegura que te va a tener un año trabajando pero aquí nadie te va a aceptar un contrato de que tú es exclusivo de ese sitio y ya por ese año eso es imposible porque me trabaja en la opción y trabaja en otros medios y ese contrato estaría tentando contra su laboridad en otros lugares eso no existe en este país no porque ya no se puede ir león de louis ni por el contrato pero si se puede ir santiago la firma le va a exigir que se vaya del pecho de lo que no importa si ella quiere irse se va maduro explíquese a chulo güey en este país nadie hace contrato exclusividad para los talentos lo que pasa es que lo que le está planteando chulo güey tendría que ser que en el contrato se establezca que no se puede romper este contrato antes de equitiempo eso los contratos dominicanos no lo establecen con los artistas tú estás que hacen una otra oferta aunque tú tienes un contrato y si no me voy no te pueden retener si no no te puede ir porque tenemos un contrato firmado y lo que tiene que puede que eso funcione oye con la música creadora de contenido regularmente eso no funciona eso no se aplica porque no funciona porque para que eso funciona lo tiene que dar un adelanto yo te voy a dar tanto dinero para que tú sea exclusiva a mí es verdad es que louis ni no le pagó exclusividad pero louis ni tiene un contrato con ella donde ella por un equitiempo va a pertenecer al show de louis ni si quiere romper el contrato hay cláusulas donde se habla de mucho dinero eso recuerda que ha pasado con muchos artistas urbanos que cuando tienen un inconveniente con la compañía no pueden tocar fiestas pero pueden hacer gira pero tú estás diciendo que tú estás diciendo hay unos contratos de inversión 360 cuando los artistas se le invierte dinero en su carrera y en la música en la música música el talento en talento usted le pueden vuelvo y te explico el mañanero le dio un contrato de un año a caro brito y caro brito renunció si el boli si eso existiera si el boli puede decir tú no puedes trabajar no porque en este país la cláusula yo tengo a ti que date dinero a ti por adelantado y decir mira yo te voy a dar un millón de pesos para que tú sea exclusiva mía y yo te voy a pagar tanto mensual firmarte como talento exclusivo de la plataforma y louis ni no se puede firmar mismo él no puede vamos a ver lo que pasa en el caso del boli él mismo ha dicho en reiteradas ocasiones de que él no retiene ningún talento si él firmó un contrato a caro brito le firmó un con caro brito le firmó un contrato al boli y ella incumplió él puede demandarla por incumplimiento de contrato eso no lo va a hacer porque él no retiene talento que se quiera no existe tú no puedes firmar exclusividad en este país no existe tú no es un equipo de pelota ni los artistas un equipo de pelota te da 10 millones de dólares y tú tienes que ser exclusivo de ellos esto es trabajo no es un trabajo no te no es que tú lo que tienes que cumplir con el horario de trabajo y ya tú no entendes tú no entendido louis ni en este caso no va a exigir exclusividad louis ni lo que va a exigir es que tú sigas perteneciendo al show de louis ni aunque mañana firmes con el edificio rojo y no va a aceptar eso es santiago santiago no va a aceptar es que es que no hay forma de que tú retenga porque tú tendrías que hacer establecer una clasura y darle un dinero al artista al talento es un artista pero un talento porque no es de música en la música así la música tú no puedes romper contrato y grabar con otro y hacer una serie de cosas pero en términos de contenido al talento para contenido figura para contenido no te pues en un contrato difícil no no existe pero no sabemos que no le dio un dinero a fogón para que no se puede porque chulo wey chulo wey otra cosa youtube en que youtube es dominicano de estado sumido no soy de estado sumido quien paga impuestos república dominicana por tener empleado de youtube nadie a youtube se le paga impuestos a youtube va a tener que ir a demandar ya y te digo algo y te digo algo de verdad para ponerte claro hay un error que estamos cometiendo todo lo que hace en youtube tú sabes cuál es el error y yo y te lo digo claro si ahora mismo yo mando una carta y digo chulo wey me hice una entrevista y no me gustó te tumban el vídeo youtube porque tú tú usando mi imagen y aquí nadie firma release un talento ahora mismo yo mando una carta a youtube que a donde tv show tiene muchos vídeos míos sin mi autorización y él le tumban todos los vídeos porque esa es mi imagen tú no la puedes usar si yo no te autorizo y eso lo hace en este país en las entrevistas cada entrevista que tú haces tiene que tener un release para yo poder usar tu imagen eso no existe aquí loco aquí nadie paga por seguro por youtube ni nada de esa vaya ahí lo ahí lo vi ahí tenemos me pueden ustedes explicar vamos a poner este vídeo ponen este vídeo bienvenido manolo el edificio de oro también coño no 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 viene el edificio azul viene el edificio azul viene el edificio azul mira casualmente ahí me entró ahí hay importante estamos trabajando para el edificio azul ahí no lo tienes que dártela tú no lo querió decir en este mes felicidades este canal de youtube tiene más de cinco millones de visitas este mes gracias a papá dios se están viendo a programas duros con pilas de talento metido ahí con 10 gente al mismo tiempo y manolo ahí con el análisis con politiqueando con su vainita de él ha estado posicionado en los primeros lugares eres el dolor de cabeza del hombre ya viene pronto la guerra prepárate estamos trabajando gracias a dios bendecido por dios bendecido por dios como debe ser te ha dado grande tú te la han visto en la televisión te la han visto en los youtube esto que ha acabado acabado con todo acabo trabajando no se pierdan mire este fin de semana va a ser duro porque este fin de semana tenemos muchas cosas gracias a dios mucho contenido duro duro trabajando duro y la semana que viene espectacular bueno y buena noticia me están dando ahora viene el edificio azul ay dios pásame un tichero azul viene por ahí caray me están confirmados decídete mano rojo o azul tu tichero decídete no yo puedo cambiar no me pongo mi uno bueno este vamos a ver el video de este enfrentamiento que hay entre luis ni y el doctor nada haciendo todo lo vio que tú estás haciendo doctor nastra nadie habla de que tú eres competencia de nadie a mí no me compara con nadie porque yo no me pare con nadie yo soy yo mira como yo estoy haciéndote un comentario en chacleta entendiste a mí no me comparan con nadie porque yo hago cosas diferentes luis ni el doctor nastra qué es lo que está pasando entre luis ni el doctor nastra te sabe la historia manolai qué es lo que pasa y por qué por qué esta lucha ahora entre ellos dos mira el doctor siempre ha aconsejado a luis ni doctor siempre se ha enfrentado a santiago lo en vivo por luis ni déjalo tranquilo el doctor le ha dado unos consejos en una entrevista internacional en el podcast ese que hicieron ayer en nueva york diciendo a luis ni que luis ni tiene que tratar de crear contenidos propios que no se vea copia china de los boques el que le puso copia china fue el moisés y el moisés empleado de él hoy en día oye como la vida manolai el que le pone copia china y que se burlaba de él en lo en lo en lo en lo vaina que lo ponía de último es un empleado de estrella yo voy a ver que va a ser moisés no va a ser tolla porque va a estar allá abajo igualito pero ese no es el tema el tema el tema el tema de manolai lo que luis ni se fue a lo personal con el doctor porque luis ni entiende de que porque él está forzando con una empresa que estoy investigando ya aquí en el socio que estoy invirtiendo ya me dieron me dieron un par de luz pero no lo voy a revelar todavía porque tengo que esperar que me confirme si es palomita y vaina el que es tigre tigre pero pero en luis ni si hay un inversionista que estoy investigando estoy investigando porque hay un inversionista que está tirándole al morenito a breja y a él entonces como vamos a joder a todo el mundo entonces hay como algo por ahí que estoy cuadrando eso estoy enfocado breja todo el mundo sabe lo que tú eres que tú eres un derrotado 400 mil vivos y te metas de granado y ya estoy investigándote también una cosa que tú sabes que te están están sonando cosas feas tú y la M cuídense mucho pero eso no lo puedo decir mucho porque estoy confirmando esas informaciones de los líos para no meterte en líos a ti Manolo también pero nada le di un consejo y el luis ni le dijo que el doctor no es jefe nada que preocúpate por la vagina y yo te voy a decir algo en este en este país el doctor es exitoso 10 veces con luis ni porque no es que tú tengas programa ni que tú seas dueño es que tú tú seas más figura y que tú hagas progresado más y en progreso progreso de tú a tú el doctor le llevará a mí yo no sé si yo lo voy a estar de acuerdo no yo vi con todo respeto que se le tiene al luis ni incorporada que es un fajador es una estrella en su área lo vi un poco incoherente porque en una él dice como que el doctor tiene que ponerse para crear contenido que no sea más de lo mismo señores no se puede tapar el sol con un dedo en este país una de las personas más creativas se llama el doctor natra que tiene mucha variedad de contenido que no se le parece a nadie en youtube entiende incluso pudimos ver como él mismo lo dijo el doctor que él no quiso crear una cabina él tiene dinero para comprar las mejores cámaras él tiene dinero para armar una cabina igual o mucho mejor que la que tiene la foca que la que tiene el winni si no vamos a eso porque el doctor natra tiene las mejores marcas ahora mismo también le fronteó con lo de las marcas el doctor le respondió en la mesa con todas las marcas que están ahora mismo que están ahora mismo con él ahí se burló o sea que lo vi un poco incoherente al winni con lo que le estaba diciendo al doctor el doctor es una de las personas que más ha crecido en los últimos años independientemente de que estén a los focos que tiene su plataforma sólida ahora mismo el podcast que hizo respondiendo a el winni en 11 horas lo vi con 112 mil visitas y el podcast que hizo winni en casi 24 horas apenas tenía como 20 mil y pico creo que eran o 30 mil y pico o sea si nos vamos a los números si nos vamos a los números el doctor está por encima no de winni de muchos programas de youtube que es en república dominicana ¿sabes que es lo que le pasa a winni chulo wey y manolo oigan que es lo que le pasa a winni winni fracasó con el programa nuevo tú sabes por qué porque él esperaba un golpe de impacto con el programa nuevo y ese programa nuevo ahí está cogiendo 8 mil 7 mil views porque no impactó no funcionó manolo porque no todas las personas que él tiene ahí nunca nunca han sido estelares ni Moisés ni Moisés Sarsetelal siempre hablando de otra cosa quien le ha dicho a él que lo que él puso ahí son creadores de contenido son replicadores y comentaristas tú necesitas gente que cree en contenido manolo manolo yo no estoy contigo oye porque el mismo Santiago en un momento dijo que creo que el tercer mes o cuarto mes de sin filtro él iba a soltar eso porque no comenzó dando los números que él esperaba el proyecto de Luizni que tiene talentos estrella y de peso la mayoría apenas tiene dos días o sea no podemos juzgar por apenas dos días hay que darle tiempo hay proyectos que por más estrellas que tengan no arrancan de una vez hay que darle tiempo hay que darle tiempo porque si nos vamos a talentos es uno de los programas con más estrella ahora mismo el programa de Luizni pero si no funciona Luizni que es la estrella de todos ellos si no funciona Luizni ¿cómo que Luizni no funciona? los resultados están ahí manolo un millón de millones 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 lo perfuran y lo ponen pero la franja tiene las mejores de millones de millones de millones de millones y la franja con 400 mil no tiene que ver con eso chulo güey sí pero los resultados están ahí Luizni ha tenido buenos resultados si nos fijamos en el Luizni de hace 3-4 años y en el Luizni de ahora él ha tenido buenos resultados está peor está peor Luizni ahora porque Luizni no Luizni tú lo sabes que el principal competidor de Santiago era Luizni Santiago tenía 12 millones Luizni tenía 8 millones por eso Santiago le fronteaba hasta que llegó Capricornio y se le pegó en un momento y caló durante tú sabes que Luizni en los últimos en el último año Luizni no tiene número se le cayó la plataforma pero aún así sin número mucha gente le dice la competencia de los foques por algo es mucha gente sin los números tal vez al nivel de los de los foques mucha gente le dice la competencia de los foques hay que ver que lo que bueno bueno señores caliente seguimos pero hasta aquí el análisis jocoso 1 que venimos con el 2 más duro más fuerte tiembla el mañanero coño también tiembla a todo el mundo el 2 está fuerte hasta Ivonne la están llamando casi llévate de mí